Cuando pierde todas las partidas Cuando duerme con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deten más Cuando sienta miedo de silencio Cuando cueste mal y venerme en pie Cuando se deben en los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré Y de frente a todo me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el funco que se dola Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Que no reconozca ni mi voz Cuando un día me nace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Y de aquí de frente a todos Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el único que se dola Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré ¡Ánimo! ¡Resistiremos! Yo creo que Chihuahua opina lo mismo Yo creo que Chihuahua opina lo mismo ¡Gracias!